Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un vídeo con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de navidad, es un diseño muy navideño y muy bonito donde vamos a estar utilizando la técnica acuarela o mano alzada como le quieran decir y pues los dos primeros, los dos acrílicos que les mostré al principio son los que vamos a estar utilizando, los cuales son dos acrílicos de la última colección que hice para mí y este es el color vino tinto, este color es un poco traslúcido pero la verdad está muy bonito, es como un tipo, pues es vino pero está, da otro como tipo color cereza, está muy muy bonito y estas uñas van a ser del número 5, van a ser cortas a lo acostumbrado que están ustedes aquí en mi canal de uñas del número 7, 8 o 9, en esta ocasión y en el vídeo anterior ya estoy subiendo las uñas como tipo de salón del largo de tipo, bueno para mí tipo de salón porque en el salón pues se usan del número 2 que es lo máximo a 3 pero pues así el mío pues todo se me hace corto por los diseños que yo estoy acostumbrado a subir o el largo que estoy acostumbrado a subir en los diseños, entonces este video como les dije anteriormente va a ser con el tema de navidad, va a ser muy 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 padre, espero que les guste, si lo quieren recrear, recreenlo, compártanmelo por facebook, en la cajita de descripción les dejo el link a mi página de facebook por si me quieren seguir o también el link a mi facebook para que me sigan, el de instagram o twitter también es donde me quieran seguir y me lo quieran compartir, por mí está bien, como pudieron ver ahí no les mostré o no les narré la aplicación de la primera uña del color vino, aquí vamos a estar utilizando este color dorado, es un color beige pero tiene destellos dorados, tiene pigmento dorado también y por eso me quedo así de bonito, esperando que a ustedes les gusten, muchas de ustedes me preguntaron que si como lo hice, yo les había platicado que lo había hecho con acrílico blanco, acrílico cristalino, glitter en tono doradito y tantito pigmento en dorado para que me quedara ese color tan bonito y pues como pudieron ver con la primera perla en área de peralte la agrandé hasta el número 5 aquí pusimos la última perla que es en el área de cutícula, la presionamos con la punta perfectamente para sellar y barremos hacia punta para difuminar y desaparecer las líneas entre sí aquí vamos a empezar a encapsular, no les mostré el dedo índice puesto que es la misma aplicación del dedo del medio, aquí solamente vamos a hacer una capita, vamos a encapsular con una capita de acrílico cristalino puesto que casi el grosor se lo di con la misma mezcla y como tiene muy poquita decoración no lo tiene muy grande, no está muy grande pues la decoración no hay tanto problema en el momento de limar ustedes lo van a ver ahorita a continuación ya después de que les haya limado y pulido porque me salté esos pasos para poder hacerles la técnica de acuarela o la técnica de mano alzada aquí ya estamos aplicando la última perla en área de punta y la estamos llevando de lado a lado y ligeramente difuminándola hacia área de cutícula para dejar esta encapsulada uniformemente estas son las pinturas de fantasinados las que vamos a estar utilizando van a ser 5 pinturas, no todas las voy a estar utilizando pero yo pensé que si las iba a utilizar entonces por eso se las mostré aquí en el video y pues aquí vamos a empezar a hacer la figurita de un pino aquí con este pincel liner está súper delgadito es el que les mencioné la vez pasada en uno de mis videos anteriores que yo mismo le había cortado las cerdas para hacerlas un poco más delgadas y hacer trazos un poco más delgados o más finos no sé cómo ustedes le quieran decir aquí si se fijaron hice como un tipo tejito de casita y lo estoy así como tipo barriendo el color de la pintura verde así muy bonito vamos a hacer 3 secciones de esta 3 o 4 secciones pero creo que van a ser nomás 3 así de igual manera así como barriéndola como para darle la forma al pino después agarré el color un poco más bajo y de igual manera voy a empezar a barrer a difuminar entre ambos colores para que dé un tipo de sombreado o de sombra entre los dos colores para que se note un poco más el color más clarito pero que al mismo tiempo el color verde más oscuro dé como ese tipo de sombra y verán ustedes cómo se va a ver bonito aquí con una mezcla que hice de pintura roja mezclándole pintura negra logré el color café para hacer el tronco del pinito y al lado con este puntero que les estoy mostrando vamos a poner así como bolitas como figurando lo que es la nieve pues sí la nieve de esas temporadas cuando en aquellos tiempos en México se veía que ahora ya no se ve más que pues nada después de esto vamos a empezar con la otra parte del puntero que está más pequeño vamos a empezar a poner puntitos blancos en todo el en todas las ramitas del pino figurando o figurando que son las esferitas para darle ese toque de decoración al pino que pues ustedes como saben en la navidad pues está lleno de luces y así muy padre entonces por eso se los puse aquí mezclé pintura negra con rojo para poder hacer este color vino tinto porque no quise poner lo que es no quise poner la pintura roja roja porque después nos iban a notar unos detalles que más adelante ustedes van a ver aquí vamos a hacer como si fuera un francés vamos a estar pintando hacia lo loco así muy bien muy padre muy chido ustedes no se preocupen ni nada la pintura acrílica al momento de sacar queda maravillosamente bien aunque nosotros no hayamos hecho los trazos adecuados solamente si hay que dibujar lo que es muy bien la línea del francés aquí vamos a hacer unas hojitas de esas que no sé noche buena creo que se llama porque la vez pasada creo que le dije hierba buena y pues no era hierba buena era noche buena entonces aquí vamos a hacer esas ramitas curiositas y vamos a hacerla delineando todo lo que es la sonrisa que dibujamos en esta uña vamos a hacer dos noche buena así hacia los lados para tapar lo que es la línea de la sonrisa guiándonos por ella misma y aquí le estoy marcando un poco más ahí como pudieron ver se me fue de más pintura pero no pasa nada ahorita ya con el color verde más bajito como pueden ver aquí vamos a hacer lo mismo que en el pino vamos a empezar a barrerlo para darle textura a estas hojas o hierbitas no sé cómo se les pueda llamar vamos a estarle dando la misma textura para ayudarnos con este color verde más bajito para el momento de aplicarlo que haga sombra el color más oscuro que pusimos al principio ustedes aquí parece van a ver que es como un batidero así bien feito ay no, a mi esta cosita me dio pero ahorita ya al final ustedes van a ver cómo la pintura acrílica se acopla al desastre que podamos hacer con ella después aquí vamos a poner el detalle con este puntero vamos a poner tres puntitos en el centro de la plantita esta es por eso que yo hice el color vino para que pudieran resaltar los puntos estos rojos si no, no iban a resaltar después con el puntero más pequeño vamos a poner algunos puntos en varias partes de aquí de la misma uña como para darle algún detalle un poquito más más luminosidad para que se vea un poco más precioso este diseño de lo que está bueno, para mí, ¿verdad? y espero que también para ustedes aquí puse también algunos puntos amarillos como que también para que le dé sus lucecitas en medio de los otros blancos así muy padre y ya después aquí les muestro la resina de fantasineos que con esta vamos a estar pegando un estoperol en la punta del pino para figurar lo que es la estrella es un estoperol dorado en forma de estrellita y pues aquí lo voy a pegar para que figure lo que es la estrellita del pino y pues ya nada más vamos a empezar a poner lo que es el finish gel espero que les haya gustado este diseño que se suscriban al canal si no estás suscrito para ver más videos como estos que le des un like al diseño si te ha gustado que comentes, me dejes tus peticiones sugerencias y tus críticas constructivas no importa también te invito a que lo compartas por favor, comparte este video para que más gente lo vea y que el canal siga creciendo aún más con eso me ayudarías bastante y yo les pagaría con más diseños de uñas acrílicas entonces ya les voy a enseñar el resultado esperando que de corazón que les haya gustado muchas gracias por visitar mi canal por ver este video estos minutos se los agradezco recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos en otro próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez